qué tal a todos cómo están reciban un cordial saludo y sean todos bienvenidos a mi canal de español magical spanish the easiest and funniest way to learn spanish muy bien hoy continuamos con esta serie de vídeos relacionadas con el tema del subjuntivo y que corresponden a un nivel de español avanzado muy bien en esta oportunidad tenemos la clase número 8 y vamos a empezar con el segundo capítulo relacionado con los usos del subjuntivo en español quiero recordar que al principio de esta serie cuando empezamos a estudiar el tema del subjuntivo dijimos que lo íbamos a dividir entre grupos bueno este esta clase la número 8 corresponde al capítulo número 2 que vamos a estar hablando un poco más acerca de algunos casos específicos para el uso del subjuntivo en nuestro idioma muy bien así que comenzamos dentro de la información que es muy relevante que es muy importante tener en cuenta siempre hemos dicho que cuando vamos a hablar del subjuntivo bueno vamos a tener una cláusula principal que tiene un verbo o una expresión que manifiesta bien sea un deseo o una preferencia estas aparecen como en cierta forma como equivalentes una emoción una negación una duda una posibilidad o una necesidad más una cláusula subordinada en la cual el verbo de esa de dicha cláusula va a estar casi siempre en el modo subjuntivo así que esto pienso que es de la información más importante o más relevante del tema del subjuntivo para tener en cuenta muy bien así que vamos a empezar con esta segunda parte de este tema y comenzamos con el uso del presente del subjuntivo con las cláusulas sustantivas noun clauses donde vamos a dedicarnos un poco a los verbos y expresiones de emoción deseo y preferencia es importante que tengamos en cuenta que son o vamos a estar hablando acerca de los verbos de emoción deseo y preferencia que exigen el subjuntivo en la cláusula subordinada nominales o noun clauses tenemos en el caso de las cláusulas sustantivas de emoción de deseo y preferencia vamos a estar hablando solamente de estos estos tres tipos de verbos una vez más de emoción de deseo y de preferencia muy bien veamos algunos verbos y expresiones de deseo y pienso que esta parte de la clase responde a la pregunta que muchas personas me hacen cuáles son esas expresiones que me van a indicar que tengo que usar el subjuntivo bueno vamos a empezar a hablar de algunos verbos que en este caso son de deseo que me indican que necesito el subjuntivo entonces tenemos los verbos en infinitivo aconsejar decir desear obviamente los vamos a emplear en su forma conjugada dependiendo del pronombre personal que está dentro de la oración entonces entonces vamos a decir aconsejar que entonces yo aconsejo que tú aconsejas que él aconseja que en ese sentido digo que el verbo se debe conjugar decir que desear que insistir que pedir que preferir que permitir que querer que y vemos que siempre tenemos el que para digamos conectar la cláusula subordinada también tengo sugerir que advertir que exigir que recomendar que es necesario que es urgente que es preciso que es importante que y es mejor que una vez más que son algunos verbos y expresiones de deseo veamos algunos ejemplos en estas oraciones que expresan deseo la maestra quiere que yo y luego tenemos el verbo poner mis útiles escolares en mi casillero bueno esta oración nos va a quedar la maestra quiere que yo ponga mis útiles escolares en mi casillero quiere que la maestra quiere que aquí está ese verbo que expresa deseo querer que pero está conjugado la maestra quiere que yo ponga mis útiles escolares en mi casillero bueno el segundo ejemplo me dice mi mamá siempre me dice que manejar con mucha precaución es muy importante manejar con mucha precaución o con mucho cuidado bueno esta nos va a quedar mi mamá siempre me dice que maneje con mucha precaución mi mamá siempre me dice que maneje con mucha precaución vamos al número 3 yo tengo es importante que es importante que todos los estudiantes ir a la obra de teatro vamos a conjugar este verbo ir en su forma del subjuntivo y nos va a quedar como vayan por lo tanto vamos a decir es importante que todos los estudiantes vayan a ver la obra de teatro recuerden que ese es un verbo irregular de los que estudiamos en la clase anterior con los verbos del subjuntivo que tienen una forma irregular bueno número 4 tenemos una pregunta por qué tu hermana te exige que le hacer sus tareas o sus le hagas sus tareas o sus deberes escolares también es uno de los verbos irregulares en el subjuntivo 5 nosotros preferimos que ustedes nos el verbo va a ser decir qué fue lo que pasó o qué fue lo que exactamente pasó bueno vamos a decir nosotros preferible preferimos que ustedes nos digan qué fue lo que exactamente pasó entonces recordamos que estas expresiones que están les puse una sombra amarilla muy tenua tenue muy suave que me van a indicar que son oraciones o verbos que expresan un deseo y por lo tanto vamos a usar el subjuntivo con estos verbos o expresiones bueno número 6 yo tengo diego me sugiere que viajar a egipto porque es un excelente destino turístico una vez más quiero recordarles que si desean pueden hacer la pausa en el vídeo pueden tomar el tiempo y pueden conjugar ustedes el verbo y luego pueden comparar la respuesta de ustedes con la mía para esta oración número 6 vamos a decir diego me sugiere que viaje a egipto porque es un excelente destino turístico hoy voy a decir diego me sugiere a mí por supuesto me sugiere que yo viaje puedo decir también diego me sugiere que yo viaje o diego me sugiere que viaje a egipto muy bien número 7 yo prefiero que esa es claramente una razón de deseo yo prefiero que tú venir a mi casa el sábado por la noche entonces vamos a decir yo prefiero que tú vengas a mi casa el sábado por la noche yo prefiero que tú vengas el verbo venir que tú vengas número 8 vamos a decir los meteorólogos insisten que nosotros usar ropa para clima frío en esa semana que empieza bueno en ese momento hace mucho frío y es importante estar abrigado vamos a decir entonces los meteorólogos insisten que nosotros usemos ropa para clima frío en esta semana que empieza aquí vemos claramente que nosotros usemos en el subjuntivo número 9 todos los médicos nos sugieren que no fumar porque es muy perjudicial para la salud decimos todos los médicos nos nos sugieren que no que no fumemos y esta es una oración bueno dentro del deseo pero también es una oración negativa decimos todos los médicos nos sugieren que no fumemos porque es muy perjudicial para la salud también vale la pena recordar que en ese momento de la clase tenemos que tener en cuenta todos estos casos específicos que hemos visto de los verbos irregulares los verbos que tienen alguna conjugación especial o que tienen digamos algo muy particular todos esos verbos que hemos estudiado anteriormente en ese momento los vamos a estar manejando correctamente de una forma seguro de lo que estamos empleando vamos al número 10 es mejor que nosotros comprar muchos alimentos antes de que empiece a nevar en esta oración vamos a decir es mejor que nosotros compremos muchos alimentos antes de que empiece a nevar bueno ahí tenemos estas oraciones continuamos con el número 11 es necesario que yo limpiar mi apartamento es necesario una vez más son expresiones digamos de deseo están categorizadas dentro del deseo es necesario que yo limpie mi apartamento vamos al número 12 es importante que tú ayudar a tus padres con tus gastos de la universidad y nos va a quedar es importante que tú ayudes a tus padres con los gastos de la universidad vamos al número 11 es necesario que tú ayudes a tus padres con los gastos de la universidad y nos va a quedar nos va a quedar un poco más nos va a quedar como es preciso que nosotros estudiemos menos y nos divirtamos un poco más 15 yo prefiero que tú recoger a los niños en la escuela porque no tengo mucho tiempo yo prefiero que también es un deseo yo prefiero que tú recojas a los niños en la escuela porque no tengo mucho tiempo y vemos el cambio de la g a la j que tú recojas a los niños en la escuela porque no tengo mucho tiempo bueno ahora vamos a hablar de la segunda clase de la segunda clase de verbos que o expresiones que tienen que ver con la emoción bueno entonces ahorita nos vamos a estar dedicando a la emoción el caso de alegrarse de que encantar que esperar que gustar que ojalá que que lástima que o es lástima que sentir que sorprender que y temer que o tener miedo más que una vez más vamos a ver algunas oraciones o verbos o esas expresiones que expresan una emoción muy bien el ejercicio nos dice completa las siguientes oraciones conjugando el verbo en paréntesis en el presente del modo subjuntivo la número uno nos dice nos alegramos de que es una expresión que está manifestando una emoción entonces nos alegramos mucho de que tu hermano estar mucho mejor ahora y vamos a decir nos alegramos mucho de que tu hermano esté mucho mejor ahora es es una el verbo estar en su modo subjuntivo dos ellos se sorprenden que tú no saber hablar español cuando tus padres son colombianos bueno el verbo saber es uno de los verbos que digamos nos exige un poco más a veces los estudiantes dicen es un verbo muy difícil es un verbo que que hay que memorizarlo porque se usa mucho es de bastante tiene un uso muy frecuente en su modo subjuntivo así que hay que manejarlo correctamente y vamos a decir ellos nos sorprenden que tú no sepas hablar español cuando tus padres son colombianos así que ahí está el verbo saber en su forma subjuntivo que está que es un verbo irregular tres qué lástima son emociones qué lástima que ustedes no poder comprar esta casa porque está a muy buen precio bueno la oración correcta nos va a quedar que las que lástima que ustedes no puedan comprar esta casa porque está a muy buen precio el verbo poder va a tener el dictongo de ue que ustedes no puedan comprar esta casa porque está a muy buen precio vamos con el número 4 ellos esperan que nosotros tener un excelente y feliz viaje a europa ellos esperan que nosotros tengamos un excelente viaje a europa muy bien número 5 tengo miedo de que aquí eso estoy es una emoción tengo miedo de que mi padre ir a llegar tarde bueno vamos a decir tengo miedo de que mi padre vaya a llegar tarde tengo miedo de que mi padre vaya a llegar tarde muy bien número 6 tengo aquí me alegro de que tú una vez más tengo el verbo poder invitar a otros estudiantes a la conferencia sobre nutrición muy bien número 7 maria laura teme que yo no tener suficiente dinero para pagar la renta otra vez tengo la expresión temer que y nos va a quedar maria laura teme que yo no tenga suficiente dinero para pagar la renta seguimos con el número 8 a juan jose le encanta que tú tenemos el verbo cantar verbo regular en francés aunque no pueda entender nada esta nos va a quedar a juan jose le encanta que tú cantes en francés aunque no pueda entender nada muy bien le encanta que tú cantes número 9 papá se sorprende de que yo correr 3 millas diarias vamos a decir papá se sorprende de que yo corra 3 millas diarias también puede ser mi papá se sorprende de que yo corra 3 millas diarias y tengo una expresión sorprende de algo que es expresa una emoción también número 10 mi entrenador siempre espera que yo bajar unas cuantas libras que es lo que muchas personas batallamos con el peso entonces decimos mi entrenador siempre espera que yo bajen unas cuantas libras que yo baje unas cuantas libras muy bien bueno vamos al tercer hemos llegado al tercer grupo de verbos y estos verbos expresiones tienen que ver con la duda o con la negación entonces estas expresiones cuando las encontremos es importante que tengamos en cuenta bueno manifiesta una duda o manifiesta una negación entonces vamos a usar el subjuntivo dudar que negar que creer que en este caso tengo una pregunta no es verdad que negación no creer que no estar seguro que es extraño que es posible que es dudoso que es imposible que quizás que quizás en el primero tengo quizás o quizás es fácil que tal vez que no es cierto que y es difícil que una vez más vamos a estar hablando acerca de estos verbos o expresiones que manifiestan una duda o una negación comenzamos con el primer ejemplo que nos dice bueno ya sabemos completemos las oraciones conjugando el verbo en paréntesis en el presente el modo subjuntivo número 1 ella duda que nosotros poder luego llegar a tiempo para la entrevista muy bien la oración correcta sería ella duda que nosotros podamos llegar a tiempo para la entrevista que nosotros podamos llegar a tiempo para la entrevista número 2 ustedes por qué niegan que yo tener 10 casas y 5 fincas es una es una pregunta bueno ojalá todos pudiéramos tener 10 casas y 5 fincas nos vamos a la vamos a completar con jugando el verbo en su forma del subjuntivo diciendo ustedes por qué niegan que yo tenga 10 casas y 5 fincas muy bien cuando estaba viendo esta oración si yo digo ustedes por qué niegan que yo tengo 10 casas y 5 fincas también en la forma del modo indicativo pienso que también suena suena bastante bien se escucha esa forma pero digamos siguiendo la regla la estructura que estamos viendo del uso del subjuntivo siendo una negación en este caso negación no duda bueno vamos a usar el modo subjuntivo 3 otra pregunta creen ustedes que ellos conocer a todos sus vecinos de la colonia o del barrio bueno en algunas en algunos lugares se habla de colonia otros países hablan de barrio por eso pongo las dos expresiones para esta oración vamos a decir creen ustedes que ellos conozcan a todos sus vecinos de la colonia o del barrio muy bien 4 mi hermano no cree que yo poder nadar una milla bueno nadar una milla es bastante y la oración una vez nos dice mi hermano no cree que yo es una oración negativa que yo pueda nadar una milla muy bien 5 no es cierto oración negativa no es cierto que ana querer ser modelo esta nos va a quedar no es cierto que ana quiera ser modelo no es cierto que ana quiere ser modelo una cosa que veo es que entre más uno practique y tenga más oraciones más ejemplos subjuntivo el subjuntivo se va comprendiendo con la práctica entonces es muy importante que estemos siempre analizando digamos digámoslo de esa manera cada vez que encontramos un subjuntivo me pasa mucho que estoy viendo la televisión y digo esta persona está usando un subjuntivo y de alguna forma justificó la regla diciendo esta es una oración negativa está expresando una duda y se va entendiendo entre más practiquemos entonces con el uso del subjuntivo yo les sugiero que estemos pendientes de los noticieros de los programas en español que son porque sean programas reales por supuesto donde siempre va a aparecer el subjuntivo y cuando uno conoce estas estructuras se da uno cuenta de una manera muy clara cómo es que funciona el subjuntivo también quiero comentar que una vez cada persona maneje el subjuntivo de una forma efectiva no voy a decir que sea infalible porque infalible dios hay muchos errores yo también como educador tengo tengo mis dudas cuando uso el subjuntivo y tengo que ir a una gramática o tengo que ir al internet o tengo que llamar a algún amigo que también sepa bastante gramática de español y tengo que preguntarle porque tengo muchas dudas también obviamente comento muchos errores a nivel gramatical pero una vez que la persona maneja este modo subjuntivo se puede ver la diferencia de un nivel digamos intermedio a un nivel ya mucho más avanzado y un nivel de español mucho mejor así que la motivación es para practicar en contextos reales radio televisión música novela literatura todo lo que más se pueda con el español bueno vamos al ejemplo número 6 ellos dudan que nosotros ser secretaria bilingües el verbo ser que es un verbo irregular también vamos a decir ellos dudan que nosotras en este caso sería femenino que nosotras seamos secretarias bilingües número 7 ella quiere que tú ir otro verbo irregular con el director de la escuela entonces vemos que en esta clase estamos empleando mucho los verbos irregulares que en la clase anterior que vimos estos verbos los guardé porque sé que los íbamos a usar más adelante bueno en la número 7 nos dice ella quiere que tú ir con el director de la escuela vamos a decir ella quiere que tú vayas con el director de la escuela ella quiere que tú vayas querer que tú vayas con el director de la escuela bueno en este caso también es un es un deseo no bueno 8 es mejor que nosotros dormir mínimo ocho horas vamos a decir es mejor que nosotros durmamos mínimo ocho horas el verbo dormir cambia la o por la u en este caso que nosotros durmamos mínimo ocho horas número 9 yo siento que muchos de ustedes una vez más el verbo estar en el hospital con el niño enfermo vamos a decir yo siento mucho que es una expresión de emoción yo siento mucho que ustedes estén en el hospital con el niño enfermo que ustedes estén con el niño enfermo muy bien 10 juan no cree que nosotros poder contestar todas las preguntas del abogado vamos a decir juan no cree que nosotros podamos contestar todas las preguntas del abogado también vemos por ejemplo en esta oración encontramos que es una oración negativa y que además de ser negativa es de duda así que vamos a tener digamos una doble razón para emplear el el modo subjuntivo continuamos con nuestro ejemplo número 7 dice ella prefiere que ellos se poner un buen suéter botas y un gorro 8 ellos no se alegran mucho de que su madre ser la nueva maestra de matemáticas verbo ser es un verbo irregular y la expresión no se alegran mucho de es claramente una expresión de emoción vamos a decir ellos no se alegran mucho de que su madre sea la nueva maestra de matemáticas 9 es imposible que todos nosotros caber otro verbo irregular no no se usa mucho pero bueno es aparece caber en este ascensor tan pequeño vamos a decir es imposible que todos nosotros que vamos en este ascensor tan pequeño que nosotros o que todos nosotros que vamos en este ascensor bien 10 nosotros no creemos que ella vivir sola también es una oración negativa y expresa duda entonces vamos a decir nosotros no creemos que ella viva sola que ella viva sola muy bien 11 es mejor que ellos buscar otro abogado para que les ayude mejor bueno aquí vamos a decir es mejor que ellos busquen otro abogado para que les ayude mejor bien 12 quizás luisa llegar tarde ella nunca llega a tiempo a ninguna parte bueno vamos a completar esta oración diciendo quizás luisa llegue tarde ella nunca llega a tiempo a ninguna parte 13 el policía nos sugiere que y el verbo es decir solamente la verdad 14 por favor necesito que ustedes me decir dónde puedo encontrar comida para perros esta oración nos va a quedar por favor necesito que usted me diga que usted me diga dónde puedo encontrar comida para perros bien 15 no creo que nosotros ir a vender nuestras propiedades vamos a decir no creo que nosotros vayamos a vender nuestras propiedades es el verbo ir es un verbo de mucha frecuencia de uso frecuente en el español en dentro del modo subjuntivo 16 es imposible es que ellos obtener ese trabajo porque no están muy bien preparados para el cargo bueno vamos a completar la oración diciendo es imposible que ellos obtengan ese trabajo porque no están bien preparados para el cargo bueno muy bien ahora dentro de punto número 4 tenemos algunas expresiones expresiones que no requieren el uso del modo subjuntivo y esto se presta digamos a cierta confusión a ciertas dudas porque tendemos por la estructura tendemos a usar el subjuntivo entonces dice las siguientes expresiones normalmente requieren el uso del modo indicativo no del subjuntivo sino del indicativo en las cláusulas subordinadas es decir en la segunda cláusula estas expresiones no indican incertidumbre o sea no indican duda por lo tanto si no indican duda no necesitamos el subjuntivo sino el indicativo cuando yo digo es obvio que es cierto que estar seguro que es verdad que creer que es evidente que saber que y decir que una vez más son expresiones que no indican eso es lo más importante no indican incertidumbre por el contrario indican certeza indican seguridad es obvio es cierto estar seguro verdad son puras expresiones de certeza y no de incertidumbre creer bueno este creer puede jugar como duda también puede ser una expresión que no indique incertidumbre saber y decir veamos algunos ejemplos vamos a completar las oraciones con el verbo en paréntesis yo tengo número uno yo creo que ellos poder hacer un excelente trabajo aquí vamos a decir yo creo que ellos pueden hacer un excelente trabajo usamos el presente el indicativo porque aquí no hay duda entonces está el verbo creer que yo creo que ellos pueden hacer un excelente trabajo vamos al modo indicativo ahora es evidente que lo que pasó fue una terrible coincidencia decimos es evidente que lo que pasó estamos pretérito fue modo indicativo pretérito pasado una terrible coincidencia no necesito el subjuntivo 3 es verdad que aquí hay certeza es verdad que mis primos comprar un apartamento nuevo en cancún es verdad que mis primos compraron un apartamento nuevo en cancún pregunta y está el modo indicativo en tiempo pasado o pretérito 4 la entrenadora está completamente segura que nosotros vamos a ganar el torneo vamos a ganar nosotros vamos aquí está en modo indicativo presente 5 es cierto que todos los niños están muy felices es cierto que todos los niños están muy felices aquí no hay duda no hay incertidumbre por lo tanto hay seguridad no necesito el subjuntivo sino el modo indicativo bueno luego tenemos mi mamá dice que nosotros siempre comer mi mamá dice que nosotros siempre comemos mucho y muy rápido indicativo 7 yo sé aquí hay seguridad yo sé que el caballo es de una finca muy cercana a la nuestra 8 es obvio que nosotros ser personas muy optimistas vamos a decir es obvio que nosotros somos personas muy optimistas número 9 ellos creen que yo ser el responsable de todo lo que está pasando ellos creen que yo soy el responsable de todo lo que está pasando y el número 10 yo digo ustedes usted está seguro que yo poder aliviarme con este remedio casero muy bien ahora quiero que también hablemos un poco acerca de algunas cláusulas adjetivales dice vamos a ver el caso de algunas cláusulas adjetivales que funcionan de igual manera que un adjetivo aquí tenemos estos dos ejemplos en el número uno digo yo quiero modelos altas aquí hay un adjetivo yo quiero modelos altas y este adjetivo se refiere a los modelos modelos altas usando una cláusula adjetival voy a emplear el subjuntivo con el verbo ser yo quiero modelos que sean altas esto se refiere a la cláusula adjetival que sean altas veamos otro ejemplo digo necesitamos una casa grande casa es un sustantivo grande va a ser un adjetivo una casa grande también puedo decir necesitamos una casa que sea grande empleándolo como una cláusula adjetival que sea y aquí está el verbo ser en su forma del modo subjuntivo necesitamos una casa que sea grande y las dos formas o las dos estructuras son válidas número tres buscamos una vendedora totalmente bilingüe una vendedora bilingüe ese es el adjetivo y nosotros estamos buscando una vendedora que sea totalmente bilingüe también aparece como una cláusula adjetival una vendedora que sea totalmente bilingüe muy bien tenemos ahora este ejercicio completa las oraciones conjugando el verbo en paréntesis en el presente el modo subjuntivo con el verbo ser buscamos unas banderas que ser bien grandes y bonitas aparecen también la cláusula adjetival que sean grandes y que sean bonitas dos ella necesita un buen esposo que ser amable y comprensivo bueno nos va a quedar ella necesita un buen esposo que sea amable y comprensible o sea ese esposo tiene que ser amable y comprensivo como adjetivos del esposo y nos va a quedar una cláusula adjetival usando que sea el verbo ser en su forma del modo subjuntivo tres ellos necesitan unos jugadores de fútbol que ser muy fuertes y ágiles vamos a decir ellos necesitan unos jugadores de fútbol que sean plural que sean muy fuertes y ágiles fuertes y ágiles cuatro todos nosotros exigimos un gobierno que ser honesto con el pueblo bueno nos va a quedar todos nosotros exigimos un gobierno que sea honesto con el pueblo un gobierno que sea cinco me gustaría tener un perro ser cariñoso me gustaría tener un perro que sea cariñoso un perro que sea cariñoso bueno amigos hemos llegado al final de la clase número 8 el capítulo número 2 relacionado con el uso del subjuntivo en español bueno amigos finalmente quiero recomendarte que te suscribas totalmente gratis a este canal también te invito a que comentes y compartas con tus amigos y que me regales un like o me gusta para para este vídeo si esta clase fue de tu agrado también quiero que actives la campana de notificaciones para que recibas las alertas cada vez que subimos un nuevo vídeo también puedes imprimir el material de esta clase te dejo el enlace aquí abajo en la caja de descripciones es un documento en pdf en un dropbox bueno en caso tal de que tengas alguna dificultad con el con el material bueno mándame un correo a r joven 66 arroba gmail.com y me dice raúl necesito por favor que me envíes la la clase o las clases del material de las clases del subjuntivo y con mucho gusto te lo hago llegar bueno yo espero verte en la clase siguiente la clase número 9 donde continuamos con este maravilloso tema de el subjuntivo en español también quiero recordarte en mis redes sociales en español para el canal de español en youtube en facebook y en twitter y también tengo un canal de inglés que también aparece en las mismas plataformas de youtube facebook y twitter bueno finalmente deseo agradecer tu tiempo y tu participación en esta clase bueno y espero verte una vez más en nuestro próximo vídeo hasta la vista amigos